Como quisiera volver A la noche que tuvimos el placer Recuerdo que me hiciste enloquecer Y enredarme en tu piel Con él no quiero volver Me está gustando mucho ser infiel Si tú me llamas yo vuelvo a caer En tu trampa, bebé Porque tú eres adictivo como 512 Si me llamas 12, siempre estoy pa' ti Después de las 12 Cuando estamos solos, te encanta el roce Pero soy testigo, tú no me conoces Y aunque andes con tu baby Con la mirada tú pecas Si tú ves este culo perreando en la discoteca Y aunque andes con tu baby Con la mirada tú pecas Si tú ves este culo perreando en la discoteca Como quisiera volver A la noche que tuvimos el placer Recuerdo que me hiciste enloquecer Y enredarme en tu piel Con él no quiero volver Me está gustando mucho ser infiel Si tú me llamas yo vuelvo a caer En tu trampa, bebé En tu trampa, bebé Y contigo en Punta Cana Nos encerramos toda la semana Apaga el celular, no te distraigas Vamos a hacer lo que nos da la gana Te sientes mejor Si contigo estoy haciendo el amor Y si también quieres Prendemos un blunt Se siente calor Solito estoy yo Bebé Como quisiera volver A la noche que tuvimos el placer Recuerdo que me hiciste enloquecer Y enredarme en tu piel Con él no quiero volver Me está gustando mucho ser infiel Si tú me llamas yo vuelvo a caer En tu trampa, bebé Y aunque andes con tu baby Con la mirada tu pecas Si tú ves este culo Perreando en la discoteca Y aunque andes con tu baby Con la mirada tu pecas Si tú ves este culo Perreando en la discoteca Se haga white drag Yo soy el lixo No, 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 no